bueno pues aquí tenéis a los dos que van a salir en el lote que éste también es un fenómeno daros cuenta es un fenómeno los dos tanto los dos son exagerados y al pecho que tiene este animal que le sale ahí ese pedazo pecho ese cuello esto que anda mucho para conseguir esto es hoy en día lo digo de verdad no porque sea miedo de verdad pero yo estoy viendo mucho mucho por todos lados y sinceramente cuesta mucho trabajo encontrar algo tan perfecto que no hay nada perfecto en esta vida ningún animal perfecto pero tan perfecto tan tan no digo sea perfecto tan perfecto este es el lote que va a salir en la fría zafra yo creo que es un lote muy conseguido un lote que hay que echar muchos huevos hablando mal y pronto pero son guapos guapos mirad los aplomos que tienen que están rectos para pesar cada bicho de esto que tiene que pesar perfectamente 120 kilos muy a gusto o 130 porque lo pesan están a cebo a pienso a torba libre el cuello que tiene en la cabeza que tiene los uniformes que son en todos los aspectos vale esa lana que tienen en la pezuña esa lana que tienen ahí adelante y atrás esos huevos porque son huevos ellos tenéis con llenos de lana es que no podemos pedir más digo yo aquí no podemos pedir más el merino este merino hoy en día para conseguirlo que echarle tela y ahora lo vamos a coger a uno y vamos a ver el diámetro de la lana vamos a intentar cogerle cualquiera de los dos me da igual aquí tenemos vamos a abrirle el vellón la hostia dice que aquí no hay lana buena en españa en los cuatro piratillas esto dicen que no hay lana buena única con la madre que lo parió agarra y dale de sí un poco así le puedes apoyar contra la mano venga el diámetro no hay lana buena en españa aquí en españa tenemos lo peor resulta que se van las hojas afuera de españa y resulta que tenemos mejor lana por ahí que aquí me cago en la leche mira qué fibra si le quitas el cachito de paja ese que es normal fíjate fijaros qué fibra si esto se da esto se da así que y los mentalizando que aquí en españa tenemos una lana lo que pasa que hay que conseguirla hay que hacerla esto es lana 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 cuando hablamos de lana estos animales que lados animales que no han salido al campo animales que evidentemente están aquí esta piel mora esta piel mora que llaman mientras más mora es mejor lana tiene para que lo sepáis y el plazo billón qué pedazo billón donde quiere que le cortes mira lo venimos aquí a la maza a la maza lo estamos haciendo despacito esto esto no se hace en cinco o seis años todo cuesta mucho trabajo hacerlo lo estamos haciendo la piel donde veis una piel mora es porque el animal tiene buena lana vamos a otro vamos vamos aquí atrás os dais cuenta que éste tiene la piel más clara la largura estamos hablando de una largura muy considerada dable en cuidado esto tiene por lo menos entre nueve y diez centímetros muy gusto esto que lavarlo hay que peinarlo y esto se da esto lo que tenemos que vestir en vez de vestir con alquiler aquí líquido de esto o con petróleo y mierda de esta que es cancerígeno esto lo que es con lana con lana o con otras materias nobles aquí nos venimos ahora mismo aquí adelante donde dicen entre comillas que la mejor lana y mira qué lana tiene daros cuenta qué lana tiene lo que lo que tiene en la lana es esto que se debe decir el muelle el muelle que tiene la lana el muelle el muelle es muy importante cuenta la finura la finura que tiene y el muelle el muelle y tira y tira eso es lo que vale en la lana que sí que tenemos la mejor lana de españa y la hemos tenido y la seguimos conservando pero hay que seguir manteniéndola y hay que mejorarla como pues como sea pero hay que hacerlo aquí tienes la lana y lo vamos a conseguir tiempo a tiempo con tres años más seguro que tenemos en españa una de las mejores lanas vale porque ya os digo que ya se quieren llevar el merino de españa otra vez para mejorar aquello vamos a intentarlo vamos a hacer mejor porque hay que tener ganas y hay no tenemos solución es mejor que nos vayamos para casa vale entonces vamos a intentar hacerlo bueno que seguimos con la marcha porque aquí se nos monta el trabajo tenemos que preparar esto que mañana cargamos para zafra venga un fuerte abrazo y seguimos con la marcha venga un saludo y para lante me cago en la leche